Esto es No Commenting, en esta ocasión quiero hablar de reflexiones sobre la interculturalidad. Cuando se pretende una comprensión amplia de un tema, región o fenómeno histórico, la interculturalidad es una buena opción, como nos habla López Osoria. Por ejemplo, si hablamos de América Latina, atender el continente americano en perspectiva intercultural es una convocatoria a asumir nuestra propia multiculturalidad y debe incluirse la interculturalidad en la agenda de los estudios académicos y políticos contemporáneos. Esta reflexión debe iniciar por distinguir dos conceptos, multiculturalidad, que es la conjunción de varias culturas dentro de un mismo espacio social con diferencias en ideas, prácticas, sociales, simbolismos, vida cotidiana, lenguaje, identidad y organización. Y el segundo es la interculturalidad, que conlleva la tolerancia de las otras culturas para compartir el espacio. Es necesaria en sociedades multiculturales y ayuda a resolver conflictos, no por homogeneización, sino por el reconocimiento de las diferencias. La idea de interculturalidad se refiere al cruce de diversidades culturales, sociales y cotidianas. Y aquí destaca un punto muy importante, ya que la identidad se edifica precisamente a partir de la existencia del otro. Y sin esto no sería posible la propia creación o autoconocimiento. Yo agrego que para lograr la identidad es necesario el principio de tolerancia. Con esta se lograría una sociedad que tuviera una convivencia digna y enriquecedora con las culturas existentes. Con el objetivo de armonizar la sociedad, se han introducido reformas a la educación para hacerla bilingüe. Y también se han abierto espacios para la expresión de pueblos nativos. Un reconocimiento de su cultura, lenguaje y derecho territorial. La academia ha participado en este intercambio al describirlo, pensarlo y analizarlo. Con la ayuda de los ministerios de educación y otras instituciones. Los nuevos planteamientos van enfocados a la importancia de la educación intercultural. Las innovaciones jurídicas, la inclusión del tema en la aplicación de los derechos humanos. La gestión de la diversidad. Aceptar otra cosmovisión para un replanteamiento del concepto de ciudadanía. Y si la interculturalidad debe pasar por los filtros de descolonización del poder y el saber, entre otros. Hay quienes abordan estas cuestiones desde un punto de vista homogeneizador. Pero hay otros que toman la postura crítica y respetan la diversidad. Ambos horizontes buscan un mundo sin racismos ni discriminaciones. Y ponen en práctica la interculturalidad inscribiéndose en el camino hacia esa utopía. La interculturalidad no debe circunscribirse al ámbito cultural. Sino que debe apuntar al mundo macrosocial. Además de los rubros económico y político. Para el caso de América Latina. Ponen en práctica estas propuestas. Es necesario vernos a nosotros mismos. Como parte de una condición hermenéutica u horizonte de significación. Que está constituido por la presencia y el entrecruzamiento de voces diversas. Dichas voces toman la palabra e invitan a que se les preste atención. Para crear conciencia en los escuchas del carácter ético, académico y político de la interculturalidad. Otro punto destacable. Se encarga de medirse a sí misma y no tiene derecho de imponerse sobre otra. Es la facultad de los pueblos de tener una seguridad cultural. Si cabe el término. Aunque en materia de colonización. Es común ver violentado este principio. Más información en el artículo de José Ignacio López Soria llamado Pensar América Latina desde la interculturalidad. Muchas gracias y hasta pronto.